Ya está. Bien. Bueno, ahora sí. Vamos a hablar hoy entonces de dos escritoras estadounidenses que nacieron con diez años de diferencia, Tilly Olsen en 1912 y Grace Pally en 1922, y casualmente fallecieron las dos en el 2007. Son escritoras que comparten muchos rasgos, y de eso vamos a hablar a continuación justamente con esta pasada que yo le voy a hacer al trabajo de Chris Witter que ustedes tenían para leer en la bibliografía, que se llama El modernismo subalterno de Anzia Yesierska, Tilly Olsen y Grace Pally. De Yesierska nosotros vamos a hablar apenas, por lo que comenta Witter, que las estudia a las tres juntas, pero en realidad a nosotros nos interesa fundamentalmente aplicar lo que él dice al análisis de Olsen y Pally. Bueno, él empieza con una hipótesis, es que estas escritoras fueron excluidas del canon literario estadounidense, y también fueron excluidas en el momento de pensar aquellos antecedentes que permitieron el surgimiento del postmodernismo. Para explicar esa exclusión, él dice que cuando se arma el canon estadounidense, la elección de los escritores privilegia a quienes practicaban una literatura de tipo experimental, y que el problema es que esa definición de lo experimental era muy estrecha porque se basaba únicamente en tener en cuenta las innovaciones formales, la experimentación con la estructura, con la voz narrativa, con la superficie lingüística de los textos, y no tenían en cuenta otros factores. Él dice que es muy importante cuando uno define qué es la experimentación literaria, tener en cuenta que la literatura es una práctica social, y que es una práctica social ubicada en un tiempo histórico y en un contexto sociopolítico, sociocultural concreto, y que esto no fue tenido en cuenta cuando se arma el canon. Entonces, va a decir que este sistema de exclusiones va a estar privilegiando a una serie de escritores y de escritoras, aunque él no las menciona, que son generalmente ubicadas en lo que se conoce como el modernismo estadounidense. Un movimiento que comienza en la década del XX y llega más o menos hasta mediados del siglo XX. Es un movimiento que justamente tiene como uno de sus valores principales esta idea de la experimentación literaria concebida de un modo muy muy estrecho. Witter toma la idea de un crítico que se llama Marcus Klein, que dice que si bien en general se habla del modernismo como una generación literaria, el modernismo en realidad es una clase social, dice, y es una clase social que está establecida teniendo en cuenta criterios étnicos y raciales. Es una clase social que incluye a escritores de clase media bastante próspera y de clase alta, y escritores blancos de origen sobre todo anglosajón. Entonces acá hay una exclusión activa, dice Witter, de todos los escritores de origen inmigrante y de clase trabajadora. Él pone algunos ejemplos de los autores que serían considerados como parte del modernismo. Hay los nombres de T.S. Eliot, que era un poeta del que habló la semana pasada el profe Matelo, un escritor estadounidense que emigró a Gran Bretaña y a veces está en disputa en qué literatura se lo ubica. Francis Scott Fitzgerald, ustedes tal vez lo conozcan por su novela El Gran Gatsby, que fue adaptada varias veces cinematográficamente. Ernest Hemingway y William Faulkner. Había muchas escritoras también dentro del canon modernista, aunque él no las menciona. Yo les voy a tirar unos nombres, por ahí el lunes les puedo poner los nombres en la clase de consulta, no quiero irme ahora al chat para escribir, pero tal vez hay un nombre que conozcan, el de Gertrude Stein, una escritora que emigró a Francia y que fue una figura muy muy importante en términos de que convocaba a muchos de estos escritores exiliados en Europa y este grupo era conocido como la generación perdida, justamente porque estaban viviendo fuera de los Estados Unidos. De este grupo, por ejemplo, formaba parte también Hemingway. Bueno, de las escritoras le quiero nombrar también a Amy Lowell, a una escritora que se llamaba Hilda Doolittle, pero que firmaba como HD con sus iniciales, a otra escritora que se llama Edna St. Vincent Millay. O sea que sí, había escritoras, e incluso en algunos casos hay autores que remontan los orígenes del modernismo a antes del siglo XX, a los fines del siglo XIX, y que incluyen a Wollstone y a Chopin dentro de las antecesoras del modernismo. Bueno, ¿qué entendemos por modernismo en términos de características? Algo muy simplista, para no extenderme demasiado, porque esta es una clase con mucha carga de información y de materiales. Bueno, es una literatura que, como yo les decía recién, se basaba sobre todo en tratar de retratar la experiencia de la modernidad con medios totalmente innovadores, o sea, planteaban separarse de toda la tradición histórica y literaria, tanto en los contenidos como en las formas. Y era un movimiento que quedó muy muy marcado por determinados hechos, por ejemplo, toda la destrucción de los valores victorianos, de la que nosotros habíamos empezado a hablar cuando planteábamos el surgimiento de la primera obra del feminismo, el pensamiento de gente como Darwin o Freud, que destruye un montón de creencias instaladas hasta ese momento en la sociedad, creencias filosóficas, científicas, religiosas, hay una crisis de valores muy grande, y a esto se suma la experiencia terriblemente traumática que es para muchos de estos escritores, algunos de los cuales participaron en ella, de la primera guerra mundial. Hay también un interés muy grande en todos los elementos de la modernización urbana y tecnológica, una mirada de que estos tiempos modernos alienan al hombre, pero siempre desde la perspectiva de estos escritores que pertenecen a la raza blanca, de origen europeo y de buena posición económica. Entonces, Witter dice que es imposible insertar a estas escritoras que está estudiando en esa tradición modernista, y plantea la idea de crear una tradición paralela, de hablar de una tradición paralela a la que él llama modernismo subalterno, y que justamente va a estar integrada por escritoras y escritores que vuelquen las experiencias de la modernidad también en sus textos, pero de una modernidad propia de la clase trabajadora a la que ellos mismos pertenecen. Entonces, en esta tradición vamos a ubicar a Anzia Zinzierska, Philly Olsen y Grace Paddy. Witter va a hablar de los rasgos comunes que tienen estas tres escritoras dentro de esta tradición, y dice que en primer lugar las tres participaron, fueron activas militantes de los movimientos socialista y feminista, y que también tenían en común ser hijas de judíos rusos que inmigraron a los Estados Unidos. Zinzierska nació en Rusia, pero Olsen y Polly nacieron ya en los Estados Unidos. Perdón Patricia, ¿no está incluida Flannery? Flannery O'Connor. ¿En esta tradición o como modernista? Como modernista. Sí, es posible, es posible. En general, es difícil agotar todas las listas de quienes integran un movimiento. Las mujeres modernistas que más se mencionan normalmente han sido poetas, porque hubo un movimiento de innovación formal enorme dentro de las distintas subescuelas, podríamos llamarlas de una manera, aunque no me parece tampoco que sea... Me parece que escuela es tal vez una categoría un poco cerrada, un poco estricta. Pero hubo muchas, muchas innovaciones en la poesía, y en general se las estudia más como poetas, aunque muchas de ellas también eran narradoras y eran... Y eran... Algunas también eran escritoras de teatro, dramaturgas. Flannery también podría ser pensada... Hay algunos que hablan de un modernismo del sur de los Estados Unidos, donde podrían a Faulkner, y podríamos poner a gente como Carson McCullers, que vamos a ver más adelante con Martín, y también a Flannery O'Connor. Pero digamos, al nivel de armar listas, también depende mucho del crítico que leas, porque los criterios, salvo en algunos popes, digamos, muy indiscutibles, van a ir variando. Bueno, esta... Me fui para... En vez de ir para adelante, me fui para... Ah, ahí está. Estos rasgos comunes que yo les comentaba, que plantea Witter, que comparten estas escritoras, en primer lugar, él dice, bueno, son escritoras que hablan de la cotidianeidad, de la vida común y corriente, doméstica, de las mujeres, de sus experiencias en el hogar, como madres, como esposas, pero también de sus experiencias como mujeres de la clase trabajadora. Son textos donde hay una fuerte conciencia de pertenencia de clase, y una conciencia de que esa pertenencia de clase también está atravesada por condiciones que tienen que ver con la pertenencia étnica y con el género. Entonces dice que hay un compromiso político en estos textos, que hay una intención de crear una conciencia política feminista explícitamente en estas autoras. Una de las características formales de este modernismo subalterno es el uso del inglés vernáculo, del inglés hablado de los Estados Unidos, de ese dialecto que se diferencia del inglés británico. Pero en estos casos, en estas escritoras de origen judío, escrito con las inflexiones de la lengua hablada en el hogar, del yiddish, lo que nos permite discutir también esta cuestión de que no eran escritoras que innovaban en términos estilísticos, porque esto también es un rasgo nuevo, y es un rasgo que puede ser pensado como vanguardista, en tanto no era un hecho que se daba en la tradición literaria vigente. Otro elemento es el uso de sujetos colectivos, no solo a veces en la presencia de personajes que constituyen un grupo dentro de una narrativa, sino que los individuos, los personajes individuales, no están puestos en función justamente de explorar sus problemáticas específicas, sino como representantes de determinados colectivos, de una identidad étnica, de una identidad de clase. Otra diferencia con el modernismo es el hecho de que hay una mirada crítica de la modernización, vieron que yo les decía que el modernismo habla de la alienación, del hombre moderno, de la terrible experiencia de la guerra, de la crisis de valores, y mantiene una visión pesimista de esos fenómenos propios de la modernidad. Estas escritoras miran críticamente la modernidad justamente porque tienen esta óptica desde la clase baja, pero al mismo tiempo, como tienen una identidad de izquierda, reivindican la posibilidad de que se retome la lucha de clases y que en algún momento haya cambios en la sociedad que sean positivos para las mujeres de clase trabajadora. Otro elemento que marca es la ruptura de los estereotipos ligados a presentar al otro, al inmigrante, como un individuo exótico en términos de raza o de etnia. Piensen ustedes que desde el momento en que Europa empieza a descubrir otros continentes y otras culturas, hay muchos momentos en la literatura en que se representa al otro cultural como algo pintoresco, colorido, a veces de gran sensualidad. Hay mucha producción para el consumo de este tipo de imaginerías exóticas. Bueno, acá hay un tratamiento realista, no exótico, de las identidades étnicas. En conclusión, lo que va a decir Witter es que estas escritoras fueron excluidas porque se consideraba que los temas que trataban eran demasiado provincianos, en el sentido de que el modernismo pensaba que las experiencias del hombre blanco en la era moderna eran representativas de las experiencias universales, que ellos estaban hablando en términos universales, de temas trascendentes que representaban a toda la humanidad. Y en realidad estaban excluyendo a un montón de grupos y estas escritoras están reintroduciendo en la literatura las experiencias, los intereses, las vivencias de estos grupos marginados. Otra de las razones por las que se las excluía es porque, según ellos, como yo les dije con algunos de los rasgos que mencionábamos recién, según ellos, ellas prescindían de esas innovaciones formales que ellos valoraban tanto, y además, al incluir las experiencias y los modos de expresión de las clases subalternas, estaban cuestionando algunas nociones básicas de la ideología modernista, como el aura del arte, un concepto que viene de Walter Benjamin, y que tiene que ver con que se pensaba que el valor de una obra de arte estaba ligado a su historicidad y a su característica de obra única. Obra única en el sentido de que, por ejemplo, la capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel no podría haber sido pintada por otro artista, si la hubiera pintado otro artista sería diferente, y nadie podría reproducirla. Pero ¿qué pasa? Dice Benjamin, cuando entra la fotografía o el cine se empiezan a reproducir imágenes de estas obras, y él dice, estas obras pierden el aura, no tienen aura, y además hacen que disminuya el aura de las obras originales. Y otro elemento que se ponía en cuestión con la obra de estas escritoras es la autonomía literaria. ¿Por qué? Porque cuando se habla de autonomía literaria se habla de un valor intrínseco de la obra de arte, un valor que está dado por sus características estéticas. Y en realidad, estas escritoras, como yo les decía antes, que tienen una intención de crear conciencia de clase con sus obras, de exponer los problemas de una clase social o de una minoría de género, indudablemente le dan a estas obras un valor instrumental, un valor didáctico, un valor político, y eso va en contra del concepto de obra autónoma que tenían los modernistas. Lo que dice Witter es que justamente lo importante que hacen estas escritoras es apropiarse de los medios y métodos formales de estos escritores de élite, y entregárselos a estos grupos que necesitaban empezar a tener voz en la cultura de los Estados Unidos. Voy a pasar a la siguiente pantalla. Bueno, les traje acá una fotografía de Tilly Olsen, que pude identificar que es una fotografía de 1938, o sea que más o menos ustedes pueden pensar, si quieren, en la madre del cuento, como alguien que podría ser parecido a Tilly en este momento de su vida. Vamos a ver que el texto tiene elementos autobiográficos, más allá de que no es un cuento autobiográfico. Les voy a poner ahora en el fin de semana, cuando subamos el recordatorio para la próxima clase, vieron que siempre les pongo las presentaciones estas en PDF, les voy a poner también una muy breve, brevísima biografía de Olsen, y un pequeño ensayo que también tiene algunos datos biográficos de Grace Pally. De Olsen lo que yo quería rescatar son algunos puntos que les puse en esta pantalla. Por un lado, la centralidad que tiene la maternidad como tema en toda su obra literaria. En segundo lugar, tanto en su obra literaria como en todas sus intervenciones extraliterarias, desde escritura de ensayos hasta conferencias y presentaciones políticas, Olsen tuvo otro tema fundamental que fue el de plantear las numerosas restricciones de origen económico, racial, sexual y de clase para la mujer que se quería dedicar a una profesión artística, sea a la literatura o a otra rama del arte. Fue una figura muy admirada dentro del feminismo de su época, incluso porque parte de su vida y su militancia fue en ese espacio intermedio entre la primera y la segunda ola del feminismo, donde hubo un retroceso muy grande de la posición de la mujer, algo que se va a ver en el cuento que vamos a analizar hoy. Y tuvo un rol muy importante en el rescate de escritoras que estaban olvidadas, que habían sido invisibilizadas. Una de las que se menciona mucho es el caso de Rebecca Harding Davis, que escribió un texto que ahora se considera fundamental en esta línea de mostrar la situación de la mujer de clase baja en los Estados Unidos, pero a fines del siglo XIX. Ese cuento se llama Vida en los molinos de hierro, Life in the Iron Mills. Es de 1861, se había publicado en un periódico que se llamaba The Atlantic Monthly, y no sé cómo, llegó a sus manos, pero ella tenía o accedió al original o a una fotocopia, y esta fotocopia se la llevó a una editora que había fundado una editorial feminista que se llamaba The Feminist Press, como dice acá. Y esta escritora se quedó fascinada con el cuento y lo publicó en 1972. También Olsen, en muchas de sus participaciones públicas, ya sea escritas u orales, llevaba listas de mujeres escritoras que habían sido olvidadas, dejadas de lado, y eso influyó para muchos rescates. A nivel anecdótico, les puedo contar que, por ejemplo, The Feminist Press también publicó, después de muchos años de haber desaparecido del mapa, The Yellow Wallpaper, el papelado amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Olsen fue, en la escuela primaria, víctima de discriminación por inmigrante y por pobre, ahí tenemos un dato autobiográfico que ella, de alguna manera, le traspasa al personaje de Emily en el cuento. Olsen también tenía algunos otros rasgos de Emily, tartamudeaba, era lenta en la escuela. Por otro lado, tuvo mucho éxito porque había empezado a escribir cuando estaba en la secundaria, participaba en el periódico de la escuela, pero a pesar de eso, dejó por voluntad propia antes de recibirse en cuarto o quinto año, y a partir de ahí, empezó a trabajar, en general, en trabajos bastante subalternos, y inició un camino que duró toda su vida de militancia en el Partido Comunista, primero en agrupaciones juveniles y después en el Partido Propiamente Dicho. Ella siempre habló de los desafíos que le implicaba ser madre, trabajadora y militante con respecto a su posibilidad de escribir. decía que las épocas más duras en este sentido fueron las décadas del 30 y del 40. Hay que hacer igual acá una diferencia, la maternidad y el trabajo se le imponían, la militancia era una elección, pero ella decía que era como una compulsión, que no podía evitar poner la militancia por adelante de la escritura. Después les puse ahí esto de trastornos psicológicos entre signos de pregunta, porque en realidad hay una biógrafa, Panthea Reed, acá está el nombre, que es la que escribe aparentemente la biografía mejor documentada, de hecho ella es la que dice, no, nació en 1912, cuando antes en un montón de lugares decía que había nacido en 1913, por ejemplo, y Panthea Reed no tiene unas pruebas irrefutables, pero hay un montón de testimonios de la propia Olsen, de familiares, de amigos y conocidos, que hablan de una emocionalidad bastante vulnerable, de hecho estuvo internada en algún momento, no se sabe muy bien qué, en el ensayito que yo les voy a dejar que es medio biográfico, habla de un colapso nervioso, de la posibilidad de que le hayan aplicado electroshock, así que bueno, ese es un tema también a tener en cuenta, las presiones de la vida de la mujer en ese momento podían llegar a afectar gravemente su salud mental. Justamente por lo que les decía de sus dificultades para dedicarse a la escritura, tanto por las imposiciones de la maternidad y la necesidad de trabajar, como por su vocación militante, no fue una escritora muy prolífica. Publicó un libro que se llama Tell me a Riddle, Cuéntame una adivinanza, que contiene cuatro cuentos, uno de los cuales lleva ese nombre del libro. Otro relato breve que se llama Ricua I, una novela que se publicó inconclusa, que se llama Ionondio from the 30s, Ionondio desde los años 30. Esta novela la empezó a escribir en la década del 30 y la publicó recién, sin terminar aún, en 1974, y dicen que cobró un montón de anticipos de editores a lo largo de su vida, prometiendo que la iba a terminar, había publicado en los 30 una parte, y eso había sido uno de los factores que le empezó a dar fama como escritora, y a crear expectativas de lo que podía llegar a ser como escritora. Un libro de recopilación de ensayos, poemas, y distintos tipos de textos que se llama Silences, Silencios, y un último cuento, Not You I Weep For, No es por vos que lloro, que también data de la década del 30, pero se publicó en 1993. Acá están algunas de las tapas, el libro de cuentos, Tell me a Riddle, Ionondio, y el de ensayos, Silences. Estos dos creo, no les puedo asegurar, porque es una figura todavía sobre la que hay versiones encontradas, datos confusos, pocos datos, por lo menos en lo que se puede llegar a investigar a partir de los repositorios de internet y demás, pero creo que son las ediciones originales, y esta no, esta es una edición del 25 aniversario de la publicación de Silences. Fíjense que el aspecto físico en su edad madura, y si buscan, después yo les voy a mostrar también la tapa del libro de Grace Pally en español, ¿se acuerdan de la imagen de la señora mayor con la pancarta que decía estoy harta de seguir protestando por lo mismo, aunque yo les traje en la primera clase? Bueno, un poco también, esa imagen yo la había elegido porque me hacía acordar a la apariencia física de estas dos escritoras ya en su ancianidad, que siguieron militando hasta el fin de sus tiempos, y siempre poniendo en el candelero esta cuestión de que los derechos femeninos nunca terminaban de estar garantizados. Del artículo crítico que yo les puse, hoy estábamos hablando al comienzo de la clase, en una conversación más de uno a uno, es un artículo, a ver, primero, hasta donde yo sé buscar, y tengo experiencia buscadora, es un artículo crítico, hay más trabajos generales sobre Olsen que específicos y que profundicen sobre un aspecto o sobre una obra. Habíamos encontrado muy poco cuando empezamos a dar este programa en el 2018, no la dimos siempre, no siempre me tocó darla a mí, y cuando lo, digamos, yo fui teniendo un proceso de cada vez gustarme menos este artículo, y tengo unas cuantas cosas para discutirle. Pero, por otro lado, por una cuestión de que muchos de ustedes por ahí son de primer año, no tienen mucha experiencia, la crítica que nosotros les acercamos sirve para que tengan un punto de anclaje en el momento de dar el parcial o de dar el final, y obviamente que si ustedes adhieren al punto de vista de este artículo y contestan lo mismo que dicen estas escritoras en un parcial, lo van a aprobar igual. Pero, a mí me gustaría que, si pueden, tengan en cuenta los sesgos que yo les voy a plantear hoy. Uno de los problemas que hay es que yo estuve buscando más trabajos, hoy encontré algunos más, la mayoría de los trabajos que encontré son trabajos de críticas que vienen de países asiáticos y que aparentemente ha habido una traducción desde su producción en sus idiomas originales, o tal vez no tienen un manejo del inglés muy fluido, y, digamos ya, las versiones en inglés tienen algunos problemas de redacción, de sintaxis, que hacen difícil la lectura. Entonces, ahí hay una salvedad que ya hay que hacer. En este trabajo en particular, las autoras, que son de Malasia y musulmanas, plantean una hipótesis que se centra en las relaciones o la ausencia de relaciones de la protagonista del cuento con los hombres. Ellas dicen que la protagonista no presenta emociones, hacen bastante hincapié en la idea de que no presenta específicamente emociones románticas, y que esto, dicen, se debe justamente a que ella se está cuestionando como mujer que no puede cumplir con los roles y las expectativas que le asigna el patriarcado representado por estos hombres que son sus esposos. Entonces, ellas dicen que del primer marido sí hay algún momento en que ella se expresa con resentimiento, y que del segundo habla más bien con indiferencia. lo que le reprochan, porque en realidad es así, lo que le reprochan a Olsen es que no muestra ni enojo ni decepción, que no hay una mirada crítica, que no hay un intento de rebelarse ante estos dos hombres. A mí me parece que para empezar esperar una emoción romántica no sería lo más adecuado, sobre todo teniendo en cuenta el tipo de literatura que estamos planteándonos que quería hacer Olsen, de denunciar el patriarcado. Por otro lado, cuando ellas hablan del resentimiento ante el primer marido ofrecen una cita que es cuando la madre dice que dejó a Emily mucho tiempo con la familia del marido y que cuando la recupera ya no es la bebé tan hermosa que ella tenía, sino que se parece al padre. A mí me parece un poco exagerado leer resentimiento en esa cita, sí lo veo tal vez en otra donde ella habla de que el marido las abandonó para no compartir su miseria, ahí ya sí me parece que hay una acusación fuerte y totalmente legítima del personaje. El segundo marido aparece también muy poco, o sea, los dos aparecen muy poco. en mi lectura después van a ver que para mí el eje del cuento pasa por otro lado, entonces ustedes vayan teniendo en cuenta que esta lectura que se centra tanto en las relaciones de la madre del cuento con sus dos maridos, a mí me parece que desplaza el eje hacia un lugar que no es tan productivo. ella dice que justamente esa imposibilidad que tiene la protagonista de conectar emocionalmente con los hombres, sobre todo para enojarse con ellos, tiene que ver con que ella asume la culpa de no cumplir con esas expectativas patriarcales. Lo que a mí me interesa más que nada de este trabajo es el marco teórico que ella utiliza ellas son dos autoras, ellas dicen que se van a basar en la mística femenina, un libro que publicó Betty Friedan en 1963, Friedan es y este libro en particular un clásico de la literatura feminista, ustedes van a volver sobre la obra de ella con Gabriel, hay algo de la mística de la femineidad en el dossier de teóricos si yo no me equivoco y la otra teórica que utilizan es Bell Hooks de la que ya se estuvo hablando en varias clases y trabajan con un libro que publicó en el 2000 que se llama Feminismo para Todos Políticas de la Pasión o Políticas Apasionadas de estas dos autoras yo voy a extraer un par de citas que aparecen en este trabajo crítico y las vamos a pensar un poquito ahora dentro de un par de pantallas otra cosa que dicen es que el cuento justamente refleja las observaciones que la propia Olsen hizo sobre su sufrimiento y el de las mujeres en general en esas épocas tan turbulentas social y políticamente que le tocaron vivir y que está justamente reflejando en el relato Aquí les traje algunos de los otros problemas más allá de las cuestiones interpretativas que yo encontré en el texto hay un problema con la cronología ellas dicen que lo que relata el cuento la trama del cuento empieza en los años 30 y literalmente dicen desemboca en los años 60 sin embargo si el cuento comienza en los años 30 tomemos 1930 arbitrariamente como una posibilidad y Emily tiene 19 años al final del cuento el cuento termina en 1949 si tomamos como modelo de Emily a Carla Olsen la primera hija de Olsen que nació en 1932 el cuento terminaría en 1951 yo creo que como el cuento se publica en 1961 a las críticas se les cruzan un poco los cables y proyectan el momento de la producción a la cronología interna del cuento entonces ese tipo de datos es con los que tienen que tener cuidado porque como yo les decía antes por ahí es un problema de no un muy buen manejo del inglés de parte de las críticas o por ahí si lo escribieron en su idioma original y alguien se encargó de pasarlo al inglés para la publicación académica donde aparece a eso se suma mi traducción al español hay unas instancias de mediación que pueden estar complicando un poco la cosa justamente este problema cronológico se repite en un momento en que dice que las protagonistas del cuento vivieron durante la segunda ola del feminismo no el cuento transcurre antes de eso hay otro error que menciona el segundo sexo de Simone de Beauvoir y dice que es de 1960 cuando ese libro se publicó en 1949 tienen un uso confuso del término posguerra en un momento lo usan y hacen una alusión a que las feministas tratan de apropiarse un poco o modificar el estado de bienestar que es una política que hubo en Estados Unidos en la posguerra de la primera guerra después en otro momento hablan de posguerra y citan a una crítica que se llama Stephanie Kunsch y dicen que en ese periodo de posguerra bueno hubo prosperidad y claramente lo adscriben a los años 50 o sea a la posguerra de la segunda guerra mundial y lo que a mí en realidad más me choca es que creo que hay una actitud de juzgar muy poco empáticamente a la madre a la narradora ellas dicen que el hecho de que no se revele que acepte las expectativas patriarcales les resulta irritante lo estoy citando de manera textual dicen si la madre fuera lo suficientemente firme y valiente ignorando justamente lo que trata de denunciar Olsen la imposibilidad en determinadas coyunturas de revelarse dicen hallamos frustrante y desagradable esta disposición ciega a obedecer de la madre me parece que hay una una dificultad de estas autoras de comprender justamente cuál es la tesis del cuento de Olsen y por otro lado también me parece muy moralista que en algún momento dicen tal vez el padre de Emily no era el primer hombre en su vida así que bueno tómenlo con pinzas el el trabajo de estas críticas sáquenle lo que les parezca útil para avalar una lectura más más lúcida y más solidaria y ahora voy a pasar a las a las citas que extraje la cita hay dos citas de Freedom que extraje de la mística de la femineidad ambas se las voy a leer todas espero que esto no me haga no me cueste mucho tiempo en el transcurso de la clase pero me parece que vale la pena dice los expertos les decían cómo atrapar a un hombre y conservarlo cómo amamantar a sus hijos y cómo enseñarles a ir al baño cómo lidiar con las rivalidades entre hermanos y la rebelión adolescente cómo comprar un lavaplatos hornear pan cómo preparar caracoles al estilo gourmet y construir una piscina con sus propias manos cómo vestir lucir y actuar de manera más femenina y volver el matrimonio más excitante cómo evitar que sus maridos murieran jóvenes y que sus hijos se convirtieran en delincuentes aprendieron que las mujeres auténticamente femeninas no quieren una profesión una educación superior derechos políticos la independencia y las oportunidades por las que lucharon las feministas pasadas de moda entonces acá vemos justamente la cuestión que quiere poner en el candelero Olsen con toda su literatura y es que ha habido un retroceso enorme en la situación de la mujer después de la primera guerra mundial sobre todo o sea las primeras décadas del siglo XX la cosa todavía funcionaba pero se ha venido deteriorando y se ha retrocedido en la situación de la mujer y por otro lado lo que les lo que les marqué acá arriba son elementos que nos pueden llevar directamente a la lectura del cuento los expertos es una figura que yo voy a volver a traer cuando hablemos del relato de Olsen hay una intrusión desde las instituciones y desde ciertos expertos que son mencionados así de manera anónima en la crianza de Emily y estos expertos le decían desde cómo debían amamantar a sus hijos que es uno de los conflictos que aparece en el cuento y cómo lidiar con las rivalidades entre hermanos que también aparecen y digamos fomentaban esa idea de la mujer que debía ser una ama de casa perfecta y además a la noche recibir el marido como una especie de diosa seductora además de evitar que sus hijos se convirtieran en delincuentes ¿Quiénes eran los expertos? A ver los expertos eran las instituciones como la medicina la psicología los servicios sociales los servicios de la infancia las escuelas eso lo vamos a ver concretamente ahora en el cuento pero sí había una serie de libros de notas en las revistas femeninas de ideas que circulaban masivamente en la sociedad que indicaban cómo debía ser la madre perfecta cómo se debía criar y esto lo vamos a encontrar específicamente en el texto de Olsen también para la época ya estaban las ideas de Freud todas expuestas y que había justamente muchas ideas sobre la psicología en la mujer ¿no? Sí y que ya estaban expuestas que además hay uno de los textos no me acuerdo cuál que lo menciona Freud en uno de los críticos es posible es posible es posible que yo no me haya detenido en eso pero sí cuando yo les hablaba al principio del modernismo tanto las ideas de Darwin como las ideas de Freud cambiaron totalmente los valores establecidos las creencias lo que pasa es que bueno no siempre las consecuencias fueron positivas para la mujer o sea en el caso de Freud hay un montón de lecturas contemporáneas que plantean que hay aspectos misóginos en la digamos en la teoría freudiana acá digamos no hay una profundización en los aspectos psicológicos no está en este en este texto en general y no es tampoco la lectura que yo hice pero es una lectura que puede resultar muy interesante yo quise bajarme un texto que era sobre este cuento que era una lectura psicológica pero no con ninguna de las trampitas que uno utiliza en internet lo pude bajar estaba en un sitio donde había que tener un acceso restringido y bueno no siempre si bien las universidades muchas veces tienen acceso a un montón de repositorios académicos no siempre son los que uno necesita bueno de Friedan también esta cita que habla de que las las expectativas sobre la mujer sobre lo que debía ser una mujer crean un trastorno psicológico ella dice las mujeres descubren un hueco y un vacío en sus vidas cotidianas originado justamente por esta mística femenina y dice cuando tenían estos problemas y buscaban ayuda médica dice los psiquiatras decían que estas mujeres no podían articular los problemas que enfrentaban de un modo comprensible tenían dificultades para formular y describir las crisis que estaban experimentando en lugar de describir el dolor o la depresión simplemente relataban la vida que llevaban diariamente y eso es un poco lo que hace esta madre contar cómo fue toda su vida cómo crió a a Emily describir más que nada las acciones más que reflexionar analíticamente abstractamente sobre lo que pasaba de todas maneras yo creo en contra de lo que plantean estas dos críticas que hay un proceso de crecimiento y de reflexión y de autocrítica en la madre y que justamente lo que ella critica es haberse vido obligada a aceptar a las instituciones a lo que estos expertos e instituciones la llevaban a aceptar o sea no hay una aceptación ciega piensen que es un cuento que abarca un lapso de tiempo muy muy grande 19 años la vida de Emily y hay una una evolución en la forma de pensar de esta madre la última cita del trabajo crítico es la la de bell hooks y dice la vinculación emocional entre las mujeres no era posible dentro del patriarcado era un acto de traición y esto ellas lo plantean como una explicación de la dificultad de comunicación que hay en gran parte del tiempo del crecimiento y desarrollo de Emily entre la madre y la hija bueno ahora si voy a pasar a mi análisis de del cuento a las cosas que yo quiero que ustedes profundicen después es un cuento donde la madre de alguna manera siente que es cuestionada como madre por una consejera o un consejero escolar que la llama y le dice que le gustaría que tengan una entrevista y que ella hable sobre Emily porque piensa que tal vez así ese consejero o consejera como es neutro en el original en inglés no sabemos si es hombre o mujer piensa que la madre le puede entregar algún tipo de información para ayudar a Emily en ningún momento vamos a saber qué es lo que lo que detecta como problema en Emily o qué tipo de idea preconcebida tiene sobre la vida en el hogar de Emily porque en realidad esto lleva a que la madre se cuestione ella a sí misma por eso yo les puse ahí autocuestionamiento y el cuento en términos formales va a ser una especie de ensayo mental de esa respuesta que ella va elaborando de hecho muchas veces se dirige a ese interlocutor como si estuviera presente y dice usted piensa tal y tal cosa la protagonista es una mujer que encarna los roles tradicionales del patriarcado una esposa una madre una ama de casa pero también es una mujer trabajadora por lo cual no solo tenemos que entrar a pensar que Olsen está tratando de criticar el patriarcado sino que también teniendo en cuenta su posición ideológica está tratando de criticar la posición de la mujer trabajadora en el capitalismo esto nos lleva a conectar con lo que decía Witter que eran los temas fundamentales de las escritoras del modernismo subalterno el cuento está contado en primera persona por este personaje de la madre cuyo nombre ignoramos o sea que tiene la forma de un monólogo interior se acuerdan que Gabriel la vez pasada comentaba que cuando hablamos de monólogo interior y algunas veces se habla también de flujo de conciencia estamos hablando de un soliloquio de un diálogo interno de un personaje que puede ser en los casos que generalmente cuando se habla de flujo de conciencia como una categoría más estricta es el tipo de texto que aparece en el Ulises o en algunas novelas de Faulkner donde hay una ruptura con la lógica y la sintaxis donde hay asociaciones libres hay elipsis hay se rompen las reglas de la puntuación no se respeta la sucesión cronológica bueno hay otros tipos de monólogos interiores que sí respetan todas esas reglas de la comunicación y este es un caso entonces cuando Witter hablaba de una apropiación de los recursos del modernismo tenía razón aquí se cumple y cuando yo les decía que en realidad hay elementos experimentales en estas escritoras eso también lo podemos comprobar acá con el uso de esta técnica modernista repensando este artículo de Huffney y Bajar me acordaba cuando en la otra clase Martín les hablaba de una posible narradora no fiable en uno de los cuentos de Edith Wharton porque acá lo que tenemos es la subjetividad de la mamá no tenemos ningún tipo de contrapunto no está la opinión de Emily no está la opinión de esa o ese consejero no tenemos la voz de los esposos ni de los otros hijos todo lo que sabemos lo sabemos filtrado a través de la subjetividad de la narradora entonces si alguien quisiera hacer sobre todo en el original en inglés una lectura tratando de rastrearse si hay algún elemento que nos permita verla como una narradora no fiable también tal vez podría darle más la razón a las hipótesis de estas dos críticas si vos querías decir algo Marta María no veo nada yo soy Marta Bertolini vos querías decir algo o era era nada más que que te estabas moviendo bueno otro elemento para tener en cuenta que ya les había adelantado es la presencia de estos datos autobiográficos ciertas características de la vida de Olsen tanto de ella como niña como de su primera hija su situación de mujer que se casó dos veces el primer marido a ella no la abandonó sino que ella se divorció lo dejó para casarse con su segundo marido tuvo otras tres hijas con el segundo marido así que crió cuatro hijos hay bastantes elementos que remiten a su propia vida Emily por su parte es un personaje prácticamente sin voz en los momentos en que habla es la madre la que nos está transmitiendo sus palabras un ejemplo es al final cuando vuelve a su casa y la encuentra la madre planchando como siempre y le dice nunca vas a dejar de planchar mamá también Jafni y Bajal lo ven como un reproche yo pienso que a veces uno dice ese tipo de cosas de una manera un poco más como les diría afectuosa son esas cosas que uno a veces dice en la convivencia familiar cuando alguien tiene conductas repetidas que si no hubiera afecto de por medio se podrían llegar a considerar molestas o irritantes pero que en el ámbito familiar uno se va amoldando a eso es casi como hacerle un chiste la madre perpetúa en determinado momento de la historia este modelo patriarcal con Emily la pone a realizar tareas que ella no puede hacer y acá está lo de los expertos e instituciones después lo vamos a ver específicamente todo esto que yo les estoy adelantando con citas específicas pero hay mención a la interferencia de personas o entidades ajenas a la familia que interfieren en la crianza o intervienen en la crianza de Emily a través de estos mandatos patriarcales se incorporan las marcas de identidad étnica como decía Witters acuérdense que se habla de la pinta de extranjera que tiene Emily que hace que en el colegio no sea una chica popular me fui otra vez para atrás ahí está me parece muy importante algo que tampoco aparece en el artículo crítico dos cosas específicamente una que el cuento de Olsen cuestiona esa idea prejuiciosa de que hay un instinto una sabiduría una infabilidad maternal innatos las mujeres no nacemos sabiendo ser madres aprendemos a ser madres aprendemos a maternar y me parece que esto está claramente expresado en el cuento varias veces ella dice bueno era muy joven no sabía si supiera lo que sé ahora hay un aprendizaje en su relación de madre incluso ella mejora como madre en relación a sus hijos subsiguientes pero hay factores que ahora vamos a ver cuando veamos las citas que tienen que ver con determinaciones externas la posibilidad de mejorar no está ligada exclusivamente a su experiencia y a sus intenciones o al amor que le tenga a sus hijos sino que hay un montón de constricciones internas que para Olsen son muy importantes y dentro de esto que se cuestiona en el cuento se cuestiona justamente que el amor no alcanza que no es suficiente se acuerdan cuando en Chopin nosotros veíamos en Historia de una hora esa idea que tenía la protagonista de bueno él me amaba yo lo amaba a veces pero a pesar de eso este matrimonio era una prisión bueno acá también a pesar de que la madre ama a Emily no logra ser la mejor madre posible más allá de los parámetros impuestos por el patriarcado sino al revés digamos ella cumple con los mandatos del patriarcado y lo que ella demuestra es que en eso falló falló por cumplirlos entonces no está adhiriendo a esa ideología sino que la está cuestionando aunque la cuestione ahora cuando Emily tiene 19 años y no la haya podido cuestionar cuando ella era joven y la empezó a criar tengamos en cuenta que también tenía 19 años ella probablemente yo no me acuerdo ahora si en el texto dice la edad ella dice que era muy joven pero sí creo que dice que tenía 19 años y si no estoy transfiriendo un dato de la misma Olsen que también fue mamá muy joven de su primera hija en el cuento también figuran las consecuencias que tiene esta inexperiencia de la madre y este doblegarse ante determinadas instituciones patriarcales se dice que por ejemplo que no come que tiene pesadillas que tiene problemas en la escuela que tiene problemas de salud que son los que la llevan a estar en esa especie de casa de reposo que desarrolla una personalidad muy seria donde le cuesta demostrar su afecto de manera física y aceptar demostraciones físicas de afecto pero también se plantea que desarrolla dotes para la comedia que de alguna manera se insinúa en el cuento se sugiere en el cuento que pueden llegar a ser la clave de su futuro de un futuro más luminoso de eso suponemos que se trata ese planteo de ese consejero o consejera escolar del futuro de Emily piensen que Emily está ya en la universidad tiene 19 años así que viene de ese nivel de escolaridad esta esta idea de intervención esta idea de ayuda externa sí decime puede ser lo que a mí me impactó de este cuento es el símbolo de la plancha es como algo pesado opresivo y no necesario porque la chica la hija le pide afecto le pide probablemente besos cariño y lo está dejando por planchar por aplastar una tela que es como absurdo y como no necesario y es el símbolo de la opresión también del patriarcado y de lo que hay que hacer para tener la casa perfecta y la ropa en condiciones exactamente justamente el último mensaje que ella intenta ensayar en su cabeza para esta persona que le pide algo una clave le dice dos cosas le dice ayúdela a saber esto es a veces las mujeres por sí solas no podían llegar a pensar que era posible liberarse de esas presiones del patriarcado y le dice por otro lado déjela tranquila o sea dele la libertad de vivir su vida de tomar sus decisiones entonces son dos cosas que les pasaban a las mujeres que no podían saber por sí solas muchas veces y que no tenían la libertad de decidir entonces el simbolismo de la plancha que como vos bien decías está presente desde el título y es mencionada un montón de veces durante el transcurso del cuento porque ella está planchando en un montón de escenas simboliza justamente el peso la opresión del patriarcado sobre las mujeres y también insisto del capitalismo no olvidemos esa denuncia también presente de Olsen entonces esa última ese último mensaje que es eso que quiere que le ayuden a saber a Emily y es que ella no es solo este vestido que ahora está sobre la tabla de planchar indefenso ante la plancha la plancha como esas fuerzas opresivas y el vestido indefenso representando a las mujeres en general no solo a Emily Jaffney y Bajar también dicen que la plancha simboliza la rutina aburrida e invariable de las mujeres de la época y un poco me parece que hay una visión esperanzadora al final un final que abre la posibilidad de que Emily se sustraiga a este esquema patriarcal y Witter cuando hablaba de esta mirada crítica pero optimista de las escritoras del modernismo subalterno hablaba de que ven la posibilidad de la liberación de los oprimidos como un sueño diferido pero no roto y creo que eso se puede aplicar al final del cuento los sueños de Emily y no son como los de la madre que ya probablemente no se puedan cumplir los de ella estuvieron diferidos estuvieron puestos en pausa pero no están destruidos del todo hay una posibilidad de que los cumpla entonces bueno sí sí por favor a mí me pareció que la imagen esa la última que señalas que es el final en realidad me parece que está hablando de sí misma es decir escúchela ayúdela hágale saber que no es este vestido que está acá delante mío sobre que caía una plancha como le pasó a ella digamos ella no tuvo oportunidad ni de saber ni de ser escuchada digamos a mí me parece que más allá de la necesidad o no de planchar lo que no hubo una posibilidad no hubo alternativas es decir se encuentra con hijos la hija se enferma no la puede mantener o sea la historia es una tragedia lo que cuenta me parece que es una gran metáfora de realidad de lo que está hablando es de sí misma en ese final ella es ese vestido que está planchando que no tuvo alternativa yo lo vi de esa manera lo vi con mucha sororidad sí sí está muy bien y eso que vos decís o sea lo que yo veo en el artículo crítico es un poco falta de sororidad la imposibilidad de ver eso que vos marcás que era la inevitabilidad la imposibilidad de ella en ese contexto en el que es madre trabaja es ama de casa está en una posición en la que no puede salir de esa coyuntura y como decís vos sí el vestido aplastado por la plancha es ella creo que de todas maneras al finalizar el texto nos deja la incógnita no sabemos qué va a pasar con el futuro de la madre ni con el futuro de Emily pero sí podemos decir que digamos llega a haber una cierta toma de conciencia de esa circunstancia y bueno nosotros podemos pensar que cuando uno se vuelve consciente de una situación es el primer paso para poder construirse de otra manera les traje unas cuantas citas que van a profundizar este análisis más conceptual en la primera fíjense cuando habla de cuando las deja el primer marido se enfatiza la idea de tener que trabajar y se tuve que trabajar cuando había trabajo dice éramos pobres entonces aquí está hablando de la situación de la mujer en el capitalismo dice yo era una madre joven habla de la inexperiencia luego dice la sabiduría me llegó tarde otra vez la inexperiencia vinieron otros niños no olvidemos que estaba el mandato de que la mujer tenía que tener todos los hijos que mandaba a Dios o que mandaban a naturaleza dice que Emily es hija de su tiempo de la depresión de la guerra y vuelvo entonces a este contexto donde no es solo el patriarcado sino que es también el momento histórico el momento económico los factores que están poniéndola a ella en esa situación de la que no puede zafar hay otra cita la siguiente que es de cuando ella la tiene que dejar con una vecina porque tuvo que salir a trabajar cuando el padre las abandona otra vez las palabras trabajar y trabajo vuelven la palabra miseria se hace eco de pobres en el párrafo anterior y está esta idea de que para ella Emily era un milagro o sea no hay muchos pasajes pero hay varios como este donde la madre está hablando de su amor por la hija más allá de cómo encontrarse armada para criarla está también acá la la cita de ese momento en que está a cargo de sus hijos pequeños otra vez sola porque el marido se tuvo el segundo marido se tuvo que ir a la guerra y otra vez está esta cuestión de no poder salir de las responsabilidades domésticas y maternas yo planchaba o preparaba la comida para el día siguiente o le escribía una carta a Bill que estaba en el ejército o me ocupaba del bebé entonces se repiten en los dos matrimonios estas situaciones de ausencia de los maridos fíjense lo que hablábamos antes cuando yo les decía me parece que hay un énfasis demasiado grande en lo individual de estos matrimonios me parece que esto lo que pone de relieve es que más allá de que el primer matrimonio fracasó y fueron abandonadas o de que acá se queda sola porque el marido va a la guerra y en realidad parece que es un matrimonio más estable más armónico eso es coyuntural lo importante es que los maridos no están y que los maridos cuando están no se involucran en las tareas domésticas ni en la crianza entonces me parece que hay que ir a ese nivel como más generalizador en la lectura del texto vamos a pasar a las citas siguientes empezamos aquí con una cita que dice que justamente cuando estaba sola durante la guerra ella trabajaba tenía a sus cuatro hijos muy pequeños y dice que Emily tenía que ayudarme siendo madre ama de casa haciendo las compras es lo que yo les comentaba de cómo en algún momento ella reproduce esas imposiciones patriarcales y se las traslada a Emily de esto ella después se arrepiente en este momento digamos de retrospección ella en algún momento va a decir bueno yo no debía haber hecho esto otra cita que les traje es la que hay dos o tres que tienen que ver con esta cuestión de los expertos y de las instituciones patriarcales que influyen tanto o más que la presencia o ausencia colaboración o no colaboración de los esposos dice con la empedernida rigidez de la primera maternidad hice lo que los libros decían y la deja llorar de hambre porque los pediatras de esa época decían que a los bebés había que alimentarlos cada X horas y no darles de comer cuando tenían hambre entonces ella aunque la nena llora de hambre y a ella se le hinchan los pechos y le duelen difiere el momento de amamantar y lo deja pegado a los decretos del reloj y esto tiene que ver ¿se acuerdan con esa cita de Friedan donde decía bueno les enseñaban a amamantar les enseñaban cómo criar a sus hijos había libros famosos de pediatras que no solo circulaban en los Estados Unidos sino que llegaban a todo el mundo como era la moda del momento después se habla del momento en que la lleva a la guardería dice tenía dos años edad suficiente para ir a la guardería dijeron no dice quiénes pero digamos hay un sujeto externo a ella y a su familia que establece qué es lo que tiene que hacer ella y qué es lo adecuado para determinados momentos de la vida de Emily y entonces ella dice que la lleva a la guardería y que aunque ahora piensa que las guarderías son lugares para arrumbar a los chicos dice nada habría cambiado si entonces lo hubiera sabido porque era lo único que se podía hacer era el único sitio que había para dejar a Emily en otro momento cuando Emily está muy holgada sí dime profesora era para hacer una pequeña participación yo creo que también tiene que ver mucho el hecho cuando está hablando de que no podía amantar a su hija porque los libros lo decían así los expertos no sé cómo es en inglés pero si está en masculino también podría hacer referencia a esto del clasismo y de cómo las mujeres trabajadoras y que no habían podido recibir una educación se sentían sujetas a lo que expertos de la salud decían y vaya eran expertos que si bien eran expertos en salud tenían ante todo una mirada patriarcal de lo que es la mujer y esto es algo que ha pasado sucesivamente durante la medicina nada la mala no sé cómo decirlo pero el tratamiento el tratamiento que no es correcto hacia las mujeres ya sea más que nada en los campos de la ginecología o en el campo de la obstetricia que eso estaba haciendo mucho estaban algunas había algunos movimientos que estaban tomando parte en eso sobre la mala práctica de obstetricia y cómo se violentaba a las mujeres a través de esto también y se venía violentando hace muchos años desde comentarios tan pequeños como cuando las mujeres estaban dando a luz y empezaban a llorar y a gritar porque les duele traer una criatura al mundo y no faltaba el comentario de ah pero cuando lo estás haciendo no gritaba sí y entonces como siempre ese ese como ese maltrato de que a pesar de que están haciendo lo que esperan porque esperan que seas madre esperas que cumplas con esto igual hay una hay un un maltrato porque estás haciendo lo que esas mismas personas están dictando entonces también yo lo entendía desde ese punto de vista lo que los expertos decían pero claro estos expertos tenían una mirada patriarcal eran expertos pero antes de ser expertos eran hombres hombres con mirada así eso quería decir a ver sí dos cosas de violencia obstétrica vamos a hablar en mi última clase en la clase sobre Joy Harcho que es una escritora nativa así que vamos a volver sobre ese tema y nos vamos a acordar de esta intervención tuya y es cierto hay un doble mensaje que todavía sufrimos muchas veces las mujeres o sea la madre es la experta en maternidad pero al mismo tiempo están los expertos que juzgan si realmente es experta y le dicen lo que tiene que hacer y hay modas también hay cambios digamos hay cambios más serios cambios de paradigma pero también hay modas y a veces es muy difícil para una madre primeriza sea joven o no sea joven sustraerse a la presión que implica la figura de autoridad o sea tu obstetra tu pediatra son figuras de autoridad uno dice yo no estudié medicina ellos sabrán mejor y esto le pasa a esta madre y bueno hay que comprenderlo le pasa también cuando en el hospital le dicen que la tienen que mandar a esta clínica de reposo absolutamente siniestra donde no le dejan quedarse con las cartas donde la separan de la única amiga que se hace donde los dejan a los padres en el jardín en la planta baja y los tienen a los chicos allá arriba en unos balcones es realmente un asilo de película de terror y a ellos les cuesta un montón convencer a las instituciones al asistente o a la asistente social durante ocho meses están tratando de convencer a esa persona de los servicios sociales de que les permita regresar a Emily a la casa a ver qué más bueno el tema de lo étnico que está presente en esta cuestión de la pinta morocha y de extranjera que hace que no la acepten bien en el colegio cuando el ideal así como había un ideal de belleza de las mujeres jóvenes y adultas también había ideales de belleza femenina infantil estaba este modelo de Shirley Temple una actriz infantil muy muy famosa que obviamente era blanca de origen anglosajón rubia de rulos rosada y regordeta y siempre sonriente algo que Emily no era en absoluto y le produce un montón de problemas de integración en la escuela y de amores infantiles no correspondidos después está esta cuestión que yo les marcaba de la madre poniendo en evidencia que las madres no somos todopoderosas y sabemos todo y entendemos todo y todo lo podemos arreglar y que podemos ser absolutamente responsables de que nuestros hijos no sean delincuentes como decía Friedan hay un montón de factores externos pero la presión que se suele poner en las madres como responsables del producto final que es un hijo es aún hoy a veces muy muy fuerte ella le dice en este ensayo mental a ese consejero o consejera ¿cree usted que porque soy su madre tengo la clave o que de alguna manera podría usarse como clave usarme como clave? lleva 19 años viva hay toda una vida que ocurrió fuera de mí con independencia de mí y las últimas citas de este cuento dice en esta cita que está arriba de todo la amaba mi cara estaba llena de actos de amor yo les decía que en el artículo crítico hay un poco también como una acusación de que ella no es indiferente frente a Emily pero la madre dice lo contrario pero digamos entiende que a los hijos les mostraba a los hijos siguientes les mostraba una cara de felicidad y a Emily la cara de los aprietos económicos o preocupaciones entonces otra vez este factor de la crítica al capitalismo que no se ve en el artículo de Hafni y Bajar respecto a a las consecuencias en Emily bueno dice acá estaba en los huesos no quería comer tenía pesadillas todas las noches pero después tiene una época de estar comiendo todo el tiempo uno podría pensar que Emily fluctúa entre la anorexia y la bulimia en algún momento se peleaba con los libros le costaba hablar y era lenta no sonríe con facilidad su cara permanece cerrada y sombría pero cuando quiere es muy expresiva no es que me deje abrazarla y reconfortarla esta dificultad de comunicación y de afecto de demostración de afecto que yo también les comentaba antes tampoco se revela Emily en ningún momento tiene una actitud muy de aceptación y de resignación que de alguna manera es un espejo de la resignación de la madre frente a las imposiciones patriarcales y la madre en un momento reflexiona de cuál habrá sido el costo de eso dice de repente me siento asqueada apoyo la plancha en la tabla fíjense en ese momento de autorreflexión deja la plancha dice qué cosa en mí le inspiraba a ella semejante bondad y a qué precio cuál fue el precio que pagó por aquella bondad suya y estas últimas son bueno el el talento para la comedia de de Emily que la hace cambiar pasar de ser una chica tímida a ser una especie de hechicera que cautiva su audiencia que tiene control sobre lo que hace y que es un talento que de alguna manera surgió de una manera catártica en el seno de la familia dice que ella para hacerla reír o por desesperación imitaba a sus compañeros de colegio en el final del cuento cuando Emily llega de de la calle a la casa la madre dice creo que esta noche está feliz lo que fuese que lo impulsó a usted a llamarme hoy no le ha hoy no ha ocurrido está en una de sus noches comunicativas y me cuenta todo y nada es tan hermosa por qué me pidió usted que fuese a verlo qué le preocupa ella encontrará su camino acá tenemos otra vez eso que yo les decía de que hay una esperanza en el cuento y mientras regresa me da un beso y sigue suavemente me pareció también importante marcar eso en función de esas diferencias de lectura que yo tengo con respecto al artículo crítico porque me parece que digamos hay una vía de conciliación entre la madre y la hija hay tal vez una madurez que está alcanzando Emily pensemos que está ya estudiando en la universidad algo que su madre aparentemente no hizo se casó muy joven y se dedicó a cría de sus hijos entonces hay un cambio en el recambio generacional que nos permite pensar en un final más esperanzador y bueno y ahora vamos a pasar a a Grace Pally quiero ver qué hora es bueno vamos a tratar de ir más o menos rápido por un lado está el artículo de de Ferguson donde lo que explica es que fe faith Darwin en la traducción al español les voy a mostrar acá estos son los cuentos completos de Grace Pally en español fíjense el dibujo de Grace está tomado de una fotografía de Grace en su edad más avanzada yo les puse fe en la presentación para que les resulte más fácil y para que vean que hay un juego de sentidos con el nombre de la protagonista Ferguson dice que hay una especie de saga centrada alrededor de este personaje que abarca cuentos publicados en diversos libros que están unidos no solo por la presencia de fe sino también por la presencia de otros personajes secundarios recurrentes y por determinados eventos o ideas que van estableciendo relaciones entre los diversos relatos y son relatos que no están ordenados cronológicamente en esos libros el primero en el que aparecen se titula en español Batallas de Amores de 1950 en el 74 salió Enormes Cambios en el último minuto y luego en el 83 otro que se llama Más tarde el mismo día y el último que en realidad es una recopilación de distintos tipos de textos porque también tiene poemas y ensayos que es en inglés Just as I thought justo como lo pensé ese no está traducido al español en todos estos libros en todos estos cuentos de la saga de fe lo que va a decir Ferguson lo que va a rescatar es por un lado que son cuentos que tienen un formato no tradicional desde el punto de vista que cuentan anécdotas muy pequeñas escenas que no son desde el punto de vista por ejemplo del modernismo no tendrían mucha trascendencia son cuentos que no están dominados por la causalidad por eso ella dice que Pally subvierte las expectativas de desarrollo completo y resolución porque no hay verdaderos grandes conflictos en estos relatos no hay tampoco hay un ir y venir como también pasaba en el relato de Olsen entre distintos momentos cronológicos no se va contando en un orden lo que sucede no hay un esquema de comienzo nudo y desenlace típico en estos textos y el hecho de que dentro de los cuentos y en toda la saga no haya un orden cronológico que se siga pide un lector activo que reconstruya esa cronología para poder ordenar la historia de la vida de Fe y de su familia y con esto nosotros estaríamos pensando entonces que justamente si hay una narrativa experimental acá porque estamos hablando de rupturas con formatos narrativos tradicionales estamos hablando de pedir un lector activo son elementos que estaban presentes en el alto modernismo también Fe es una mujer judía de clase trabajadora o sea que forma parte de un grupo minoritario de un grupo subalterno dice Ferguson y con eso nosotros podemos establecer una conexión directa con lo que planteaba Witter y funciona como un alter ego de Pali porque las dos son mujeres son judías las dos son escritoras las dos son feministas y yo agrego algo que no dice Ferguson las dos son socialistas no es una narración autobiográfica pero Fe funciona dice Ferguson como una emisaria alguien que transmite el mensaje de Pali que se centra alrededor de mostrar justamente los esfuerzos de las mujeres para cumplir con las demandas patriarcales ven como empiezan a aparecer temas comunes entre estos dos cuentos más allá de que las historias concretas que narran cada una de las autoras son diferentes como personaje dice Ferguson Fe cuestiona los valores y normas heredados de la cultura judía ella tiene una doble identidad que es conflictiva por un lado es judía y se revela contra estos valores y normas que le vienen por tradición y por el otro lado es estadounidense y como estadounidense como dice acá en el último punto le resulta difícil adecuarse al ideal democrático porque más allá de que ella choque con algunas partes de esa identidad étnica también tiene hábitos y ideas relativas a su procedencia étnica a su género y a su edad que chocan que son prejuiciosas y chocan con el ideal teórico democrático estadounidense esto no se ve en los textos que vamos a leer nosotros como tampoco se ve que en muchos de los cuentos hay una brecha generacional porque Fe y sus padres tienen visiones muy diferentes sobre el amor y la pareja sobre todo Fe tiene un montón de parejas se casa varias veces y tiene un montón de parejas en los momentos intermedios parejas bastante inestables con muchos conflictos y eso les choca mucho a sus padres que están presentes en algunas de las historias y otra cosa que dice Fergusson que si la vemos de alguna manera en estos cuentos es que Fe es un personaje contradictorio porque a pesar de que esos roles patriarcales muchas veces la sublevan interiormente los cumple dice a veces con orgullo y a veces con rabia acá les traje una foto también de Ray Spally también bastante joven en general cuando uno empieza a buscar las fotos primero aparecen las fotos de estas escritoras en sus edades más avanzadas porque son las más cercanas cronológicamente a nosotros pero a mí siempre me gusta encontrar estas fotos más antiguas para que ustedes las vean en sus momentos de plenitud como escritoras les voy a dejar les decía así como una biografía muy breve de Olsen un prologuito de un libro que recopila entrevistas y artículos de Grace que es un prólogo que escribió Elvira Lindo y el libro se llama en castellano la importancia de no entenderlo todo de ahí yo saqué en limpio dos elementos fundamentales para que la conozcan un poco más por un lado su fuerte activismo político pacifista esa se opuso a la guerra de Vietnam y a la guerra de Irak que fueron las dos guerras más importantes mientras ella fue adulta fíjense que su compromiso pacifista la llevó a participar de una misión de paz que implicó un viaje a Hanoi que era la capital de Vietnam del Norte en 1969 para negociar la liberación de soldados prisioneros estadounidenses muchas veces la arrestaron en el 78 la arrestaron frente a la Casa Blanca por poner una pancarta en una campaña contra las armas nucleares y fue una de las 53 mujeres que tuvieron abortos antes de que se legalizara por el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade y de hecho firmó varias veces peticiones la última fue en el 2006 un año antes de morir una petición que se tituló Nosotras Abortamos que alertaba sobre los retrocesos y los obstáculos que había para abortar en los Estados Unidos y recuerden que en la primera clase Martín les comentaba justamente esta nueva legislación que salió en Texas que vuelve atrás un montón de estos derechos femeninos relacionados al aborto libre legal y seguro acá hay fotos de las cortadas de los libritos donde están los cuentos de fe hay más libros publicados por Pali están con sus nombres en inglés que en tres casos son los mismos literalmente a los nombres en español pero en el caso de The Little Disturbance of Man se tradujo como Batallas de Amor el primero que yo les mencioné bueno entonces vamos a hablar de estos dos cuentos no quiero todavía hablar voy a pasar a la otra pantalla y voy directamente a esto estamos por trabajar con dos textos muy breves que aparecen publicados bajo una cápite que se titula Dos historias cortas y tristes de una vida larga y feliz los títulos me parecen fundamentales para entender la enorme ironía que tiene Pali y esta postura de fe de no tomarse demasiado en serio ni a sí misma ni a los hombres fíjense que ella habla de que lo que va a contar son dos historias tristes pero cortas pensadas en relación a toda su vida que es una vida larga y feliz uno de los cuentos se titula en castellano padres de segunda mano pero en inglés se llama The used boy raisers used boy al tener ese guión se traduce como niños usados se refiere a los niños no a los padres entonces hay una vuelta de tuerca muy interesante en la traducción porque los niños serían usados solo para el segundo marido de fe en cambio si hablamos de padres usados podemos estar pensando en padres de segunda mano padres fallados padres desgastados que no cumplen bien con sus funciones paternas y en el otro cuento también hay una vuelta de tuerca semejante en la traducción está traducido como cosas de niños y el texto en inglés es un asunto de la infancia un tema infantil y en realidad cuando decimos cosas de niños nos referimos más al tipo de conductas de cosas que hacen los chicos conductas infantiles inmaduras y acá lo podemos endilgar perfectamente esto de cosas de niños a la actuación de Clifford la pareja que aparece en ese cuento hablaba Ferguson de Pali rompiendo las convenciones del formato cuento y por eso yo no quise hablar de vamos a leer dos cuentos o qué en la primera pantalla porque nosotros nos podemos preguntar estructuralmente estos son dos cuentos independientes o es un cuento dividido en dos partes cada una de las cuales a Pali se le ocurrió ponerle una especie de subtítulo no 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 me voy a extender en eso habría que que ponerse a trabajar con con la obra en general de Pali para ver cómo cómo trabaja estructuralmente cómo arma sus narrativas pero bueno acá queda abierta esa cuestión también el hecho de que los cuentos no respetan el orden cronológico ella los publica y cosas de niños transcurre antes que padres de segunda mano porque en ese cuento ella rompe con Clifford y en el cuento anterior se habla de que hace dos años que no lo ve así que hay acá algunos elementos bastante experimentales que negarían eso de que esta escritora no tendría por qué ser incluida en el modernismo porque no experimenta lo suficiente con sus textos están narrados por fe protagonista en primera persona y yo voy a hacer una pasada por tres temas fundamentales uno es la visión del matrimonio y la masculinidad otro es la representación de fe como una madre trabajadora y cómo aparece la relación con los hijos y cómo ingresan algunos temas serios como la política y la religión aunque eso es muy mínimo en estos dos cuentos la visión del matrimonio bueno por un lado quiero rescatar el nombre original del libro donde se publicaron estos textos que era las pequeñas perturbaciones del hombre y yo tengo la hipótesis de que no son los problemas que tienen los hombres sino que son los problemas que los hombres causan a las mujeres y otra vez tenemos acá esa mirada entre irónica y tolerante de Pali y que aparece en su personaje en Fe en los dos cuentos Fe es un personaje minoritario es ella y una serie de hombres en el primero en Padres de Segunda Mano están el marido actual y el ex marido y estos dos personajes que podrían ser presentados desde su rivalidad acá aparecen caracterizados como que tienen muchas más cosas en común que diferencias fundamentalmente comparten la visión de la mujer como esposa madre y ama de casa en exclusividad pero Fe también los estereotipa porque en vez de dar sus nombres los nombra como líbido y pálido y es interesante porque uno podría decir bueno pálido es alguien muy blanco líbido tiene una acepción que dice bueno es alguien que se pone violeta o muy rojo muy sanguíneo y como líbido el marido el ex marido se llama Ricardo uno puede decir bueno está hablando de alguien tal vez de ascendencia latina con una piel más oscura pero hay otra acepción de líbido en inglés que dice que uno se pone líbido blanco cuando ve un fantasma por ejemplo entonces tendríamos que son uno es blanco y el otro también uno es blanco y el otro es más blanco así que vuelve este tema de los puntos en común que son más importantes que las diferencias en estos dos personajes otro rasgo común es que los dos se desentienden de sus responsabilidades como padres se muestra el sexismo sobre todo de parte del líbido del ex marido a partir de una valoración de la mujer según cuán joven y cuán bella sea este personaje también muestra una actitud muy propietaria con respecto a fe y fe lo juzga es consciente de sus defectos de sus falencias pero lo juzga con una mezcla de ironía y tolerancia es como que acepta que no puede esperar mucho de los hombres estos en particular y de los hombres en general y acepta su lugar pero de alguna manera porque piensa que aunque la posterga también le da cierta libertad fíjense que ella los echa al final del cuento es ella la que se los saca de encima les dice váyanse a hacer sus cosas y acá bueno algunas citas había dos maridos dice y a ninguno de los dos le gustaron los huevos fíjense esto de las semejanzas y ella les dice bueno háganselos ustedes si quieren algo diferente comparten las cosas de afeitar el lavabo la ducha y todos los demás como un par de buenos amigos otro punto en común después bueno también se van a ir juntos van a compartir un taxi los dos se van a ir en el mismo momento y con la misma excusa de que tienen cosas importantes que hacer fe dice bueno a mí me espera en cambio una terrible jornada de entretener a mis hijos porque hoy es sábado y no van a la escuela dinosaurios por la mañana parque por la tarde mantequilla de cacahuate en el medio los hombres se abren hasta de los placeres que pueden compartir con los niños ninguno de los dos se hace cargo como yo les decía de ser padre de esos hijos el padre biológico dice en un momento en una carta que le manda al otro yo paso mucho tiempo lejos así que amigo mío si quieres considerar que son tuyos me parece bien se los regala y el otro en un momento de esta conversación dice están hablando polemizando sobre si sabe leer el más grande si están bien educados y la escuela donde van es adecuada y dice que los mandaría a otra escuela si fueran mis hijos de verdad o sea los dos se los sacan de encima ninguno se quiere responsabilizar Líbido también le dice a Fe en tono de reprimenda este niño no sabe leer o sea están esas críticas también como estaban de instituciones y series anónimos generalizables en el cuento de Olsen acá los dos marido y ex marido tienen algo que decir respecto de la crianza de los chicos el sexismo que yo les marcaba en el personaje de Líbido le advierte a Fe sobre la competencia con un montón de mujeres más jóvenes y más lindas dice que tenga cuidado con la cantidad de pollitas que están rompiendo la cáscara y le dice confío en que esta vez lo tuyo sea definitivo poniendo en duda la estabilidad de su segundo matrimonio e insinuando de alguna manera que si se rompe ella sería la responsable y entonces también podemos pensar que cree que la ruptura entre ellos el divorcio de ellos también es responsabilidad de Fe Líbido le dice todo esto y se se excusa de su intrusión diciéndole que ella todavía es importante para él y que por eso se siente justificado a advertirle y hasta obligado a hacerlo le dice y le habla susurrando roncamente a mi oído lo que me causó un terrible dolor de tripas acá yo leo un poco una especie de acoso erótico fuera del lugar de parte del ex marido pálido el nuevo marido también con una falta de tacto absoluta en un momento dice están discutiendo por qué Clifford el ex novio del otro cuento se va a casar con otra chica y dice que no entienden para qué se va a casar entonces el marido actual dice ¿qué sería de mí sin el matrimonio? y se contesta un perro feliz son terribles estos dos tipos bueno Fe finalmente cuando se va dice cuando se van ellos logra sacarse los de encima dice tengo que admitir que al final salieron a la calle convertidos en un par de hombres limpios y pulcros bastante atractivos hombres brillantes de treinta y tantos años dispuestos a enfrentarse a las importantes ocupaciones que les ha guardado fíjense que hasta parece la descripción de una madre salieron limpios pulcros bien vestidos y después sigue y dice adiós les dije que tengáis un buen día la oscura noche la búsqueda del placer y del olvido quedaba todavía muy lejos el único momento en que ella se puede relajar adiós les dije que os vaya bien adiós dijeron ellos una vez más y partieron orgullosos por caminos que no me conciernen otra vez la ironía el pago de aceptar ese lugar subalterno de la mujer para tener cierta libertad cierta tranquilidad librándose de estos dos hombres el tema del matrimonio y la masculinidad y la relación de los hombres con los niños se repite en el otro cuento en cosas de niños Clifford es presentado como alguien obsesivo con su higiene personal o sea que es alguien bastante egocéntrico hay todo un intento de él de relacionarse con los chicos pero a través de una actividad que se puede pensar como típicamente masculina que es la lucha la pelea de hecho el más grande de los chicos Ricardo Richard está dibujando y Clifford no se prende en eso que sería una actividad vista como más femenina lo incita a luchar los incita tanto tiene tan poco conocimiento de cómo funcionan los niños podríamos decir que terminan agarrándose a golpes de una manera violenta y terminan los tres lastimados entonces ¿qué hace Clifford? inmediatamente la responsabiliza a fe la culpa le dice que los educó muy mal y esto es lo que desencadena la ruptura de la pareja entonces vemos como Clifford es un hombre que adhiere a los signos exteriores de la masculinidad del machismo pero en realidad no es capaz de ejercer su autoridad de hombre con estos chicos y Fe no acepta su juicio sobre que es una mala madre porque es externo porque él no se compromete en la crianza de los chicos y porque es prejuicioso entonces vamos a las citas bueno arriba la primera es ese diálogo donde él la acusa le dice los has educado tan mal como has sabido una educación horrible peor que horrible y ella lo está instando a ver si él se controla y se arrepiente de lo que le está diciendo y como él insiste le tira con un cenicero de vidrio y le lastima una oreja entonces en la cita siguiente que les pongo él ante la sangre se muestra paralizado estremeciéndose de rodillas esperando que la muerte se lo lleve fíjense frente a este despliegue de machismo de la lucha con los niños frente a la agresión de fe él actúa de una manera mucho menos corajuda y ella que le reprocha y le dice no hay que decirle cosas así a una mujer no a mí dice dice a una mujer o sea ahí también hay una tesis respecto al juicio masculino de las mujeres como madres el otro punto es ver la representación de la madre como trabajadora esto se ve exclusivamente en cosas de niños ella cuenta que trabaja para mantener a los chicos pero que una vez que regresa del trabajo tiene que a su vez cumplir con sus ocupaciones de madre y ama de casa y en los momentos que está casada también de esposa el padre biológico de los chicos no contribuye a mantenerlos se cuenta que hay un momento en que se produce una excepción pero dura muy poco tiempo y ella además denuncia la ausencia de una imagen masculina de una imagen paterna para sus hijos hace hincapié en que se las arregla sola en que no acepta ningún tipo de dádivas y que eso le permite ser independiente y transmitir sus valores a sus hijos se ve como la maternidad la hace postergar sus propias necesidades ella manifiesta necesitar un momento para estar sola para procesar esa ruptura violenta con Clifford pero los chicos le presentan una demanda que en el caso de Richard ella logra resolver pero que pone de manifiesto como Richard reproduce actitudes patriarcales y tonto con una el hijo más pequeño con una enorme demanda afectiva pero también con un enorme amor hacia su madre muestra el amor incondicional entre madre e hijo que la reconcilia con con ese ser madre pero entendiendo ese ser como algo deseado y aceptado y no como algo que es producto de una imposición que le viene de afuera y ahora vamos a ver las citas bueno la primera la voy a pasar por alto después véanla ustedes es como ella describe su rol de mujer trabajadora profesional fe es una escritora acá está hablando sobre todo de sus éxitos y fracasos en el trabajo y como ella los 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 digiere de alguna manera es muy irónico el pasaje pero también es muy poética la forma en que lo en que lo redacta así que ténganlo en cuenta también para discutir eso de que estas escritoras no trabajan la superficie del texto de una manera experimental después está esta confirmación de que el padre biológico solo les mandaba una bicicleta cuando cumplían cinco años o sea un regalo en toda su vida y que cuando tuvo una novia que se enteró durante un año él se vio obligado a pagarle los servicios a fe pero después la novia se enteró de que él la engañaba y ese ese arreglo se perdió después esta cita muy larga donde fe cuenta que los tuvo que educar sola con una mano los educaba y con otra dice escribía máquina para ganarse la vida sin un padre y dice que se vio forzado a vivir una vida bohemia y cumplió todas las cláusulas del contrato dice a pesar de las ofertas tentadoras de mis amables parientes o sea ella compra su independencia como madre a partir de no aceptar dadivas que seguramente vendrían con algún tipo de condición adjunta entonces bueno ella se las arregla sola dice cuidado y alimentado a Richard y tonto les he enseñado a ir limpios y estar abiertos a las cosas que más les interesan a los niños o sea los ha educado como ella ha querido la actitud patriarcal del hijo mayor cuando ella lo manda a jugar afuera le dice bueno sí pero recuérdalo es porque tengo ganas de bajar y no porque tú me lo hayas dicho y el hijo más pequeño ella le insiste de mil maneras posibles lo amenaza con matarlo y él le dice bueno matame con lo cual esa retórica se la disuelve le dice que va a limpiar que él se va a aburrir le dice un montón de cosas y no logra que él la abandone él le dice yo no me iré nunca me quedaré siempre contigo a tu lado Faith es una un tipo de expresión muy común en los niños pequeños con sus mamás y el final del cuento que a mí me parece maravilloso en términos de contenido y de expresión se los leo completo ella finalmente acepta a su hijo que dice yo quiero ser un bebé y se le sube encima y se acurruca y dice y me puse a cunar le cerré los ojos y apoyé la cara en su cara morena pero el sol siguiendo su curso se asomó por entre las torres de los edificios de oficinas de la parte baja de la ciudad y de repente me iluminó con toda su fuerza y a través de los gordos y cortos dedos de mi hijo enterrado para siempre como un rey tras las rejas en Alcatraz mi corazón se iluminó a listas fíjense lo poético del texto y la idea de que si bien su corazón está encerrado en una prisión Alcatraz es una prisión muy famosa de los Estados Unidos su corazón aunque está preso es un rey preso y está iluminado iluminado a listas porque hay luces y sombras de ese sol que pasa a través de esos barrotes simbólicos que son los dedos de su hijo que la atrapan me parece una síntesis maravillosa de los altibajos los altos y los bajos las buenas y las malas de las relaciones entre madres e hijos y lo último es ver un poquito esta cuestión de los temas políticos y religiosos muy muy rápidamente aparece en el primer cuento en Padres de Segunda Mano es el primer cuento de todo nuestro corpus hasta ahora donde hay una mujer hablando aunque sea mínimamente sobre un tema serio considerado propio de lo masculino ella demuestra tener ideas propias sobre política y religión pero los hombres solo se las preguntan porque están interesados en que le den la razón a uno de los dos para ganar una discusión se manifiesta que se tiene ideas contradictorias respecto de la religión ahora vamos a ver por qué y ella dice además que los hombres están asombrados porque ella normalmente no habla de estos temas serios sino que se las tiene que guardar entonces vemos las últimas citas de hoy dice en un momento están discutiendo y Líbido habla de de la grandiosidad de Inglaterra y ella le dice que no sabés que está en bancarrota y Líbido se siente doblemente mal está siendo contradecido y además está siendo contradecido por una mujer entonces dice la mano de Líbido tembló y dos veces le repite tonterías pero ella dice lo que es verdad es verdad le dice sonriente o sea ella se queda con la última palabra en esa discusión y después también el segundo marido quiere que intervenga en la discusión sobre religión y le nombra el Kadish que es un un rezo del judaísmo que tiene una versión especial para las personas que están en duelo porque perdieron a alguien por fallecimiento y ella dice el Kadish y a mí que me importa el Kadish se ha muerto alguien ya sabes perfectamente bien cuáles son mis opiniones solo creo en la diáspora está hablando ella en el cuento habla de que no le gusta la existencia del Estado de Israel que preferiría a los judíos esparciéndose por el mundo entonces tiene una postura donde el judaísmo le interesa como tema político pero no desde lo religioso ella es atea pero por otro lado cuando empieza el cuento dice que está bordando en una tela una frase que le pide a Dios que bendiga esa casa y que la quiere terminar pronto para que Dios proteja a sus hijos ahí está una de las contradicciones que marcaba Ferguson en su artículo y cuando cuando habla de no poder opinar en estos temas dice otra vez para mostrar esta visión irónica me limito a vivir mi destino que consiste en ser hasta el día que me toque expirar y sin dejar de reír y ahí está el humor y la tolerancia que ella le pone sin dejar de reír ser ni dejar o sea no dejar de ser ni por un momento sierva del hombre estar sometida a esta estructura patriarcal y bueno con esto terminamos la presentación vamos a salir del compartir pantalla y a ver qué hora es bueno son las 6 pero si Martín que está por ahí nos da un par de minutitos más no hay ningún problema hasta las 20 más o menos hay tiempo perfecto está bien bueno entonces si tienen algún comentario o pregunta aprovechen por ahí no 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 quisieron interrumpir alguno cuando cuando yo estaba charlando pero bueno aprovechen si quieren decir algo ahora antes de que cerremos la clase espero que les hayan gustado los cuentos en el en el primero espero haber sido lo más clara posible con con esa mirada diferente que yo les propuse respecto de la bibliografía que van a utilizar como les decía al principio más allá de esa de esas correcciones podríamos hacer a la lectura que yo les proponía si ustedes para un parcial trabajan convencidos eh con con el texto de Jafni y Bajar no va a haber ningún problema ustedes pueden coincidir con esa visión o pueden preferir presentar esa hipótesis por una cuestión de que se sienten más seguros utilizando la interpretación de los críticos que generando una interpretación personal este pero bueno si si tienen las ganas y se sienten con con fuerzas de inclinados a hacerlo me gustaría que que lo que lo piensen un poco desde esas fisuras que yo les planteaba que tiene y bueno y traten de ir pensando digamos en función de futuro nosotros a veces en las clases no llegamos a ser demasiados puentes entre una autora y otra cuando vemos dos autoras diferentes o a volver hacia atrás y relacionar con las autoras que vimos antes tratamos de tirar algunas líneas en clases como estas donde de repente hay una bibliografía que las relaciona desde el vamos es más fácil surge casi como algo dado pero bueno ustedes lo que van a tener que ir pensando para para el parcial sobre todo es cómo ponerlas en relación bueno y para la semana que viene van a tener que leer para la clase que va a dar Martín los textos de Eudora Welty y de Carlson McCullers dos escritoras que trabajaron con con la cuestión del género gótico ahí vamos a retomar eso que se habló cuando mencionaron Flannery O'Connor sí sí donde ubicarla hablar del gótico sureño o sea hay un montón de de rasgos que permiten agrupar a escritores del sur de los Estados Unidos con una identidad propia pero igual es excelente esa pregunta y la vamos a discutir la semana próxima muy bien muy bien bueno a veces surgen a partir de las preguntas y los comentarios surgen estas líneas que nos permiten ir eslabonando las las distintas clases bueno parece que que quedaron todos cansados y yo como para decir algo veo como una estrategia en las mujeres que lo estoy leyendo no sé por qué llegué yo antes a leer autoras norteamericanas me dio como mucha curiosidad y me estuve buscando mucho últimamente y lo que veo es como una apropiación del humor un humor seco un humor distante que me parece como un rebusque dentro de la de un escenario que parece como de ficción es decir tener a los dos tipos ahí adelante hablando de ella como si fuera como si ella no estuviera todo es tan tan real digamos que me parece que lo único que les queda es ese humor que yo encuentro mucho de mis amigas que a veces es cruel que tiene que ver con esa crueldad que uno desarrolla en este territorio que es el del dominio que es de la casa y a mí eso me parece como que lo veo muy marcado en una de las autoras en la plancha no ahí vi el desgarro es decir la vida oprimiendo la vida obligando a veces a tomar decisiones que en el recuerdo se recuperan casi como como culpas como fallas afectivas fundamentalmente no sé si vinculadas tanto con el patriarcado porque ella no se queja de lo que le tocó ella tuvo que ir a trabajar la tuvo que dejar pero parece como ese cuento es como una reparación hay una diferencia a ver por un lado está esta cuestión del humor una especie de mecanismo de defensa que como decís vos surge de la vida y termina apareciendo en la literatura como un recurso retórico y que en el cuento de de Olsen no está en la madre pero ese mecanismo de defensa sí está en Emily con ese desarrollo de sus notas de la comedia como a veces se hace catarsis a través de esas experiencias de probar por el lado del humor las escenas con esos dos maridos son hasta casi surrealistas en un punto por eso yo también planteaba bueno Pali diseña una protagonista que lidia con el humor a través del humor lidia con esas cosas pero es una protagonista que está en un lugar mucho mejor que el de la protagonista de Olsen para afrontar sus necesidades o sea piensen que la otra es una mujer que trabaja de lo que puede y acá estamos hablando de una mujer que es escritora hay una diferencia de formación probablemente si uno lee con atención todos los textos de Pali uno puede plantearse que también hay una diferencia de clase social de posición económica o sea desde el vamos me parece que el personaje de los cuentos de Pali viene con una ventaja que le permite afrontar ciertas cuestiones que para la otra eran coerciones inevitables eso es creo parte de lo que le permite a Pali crear una protagonista más fuerte con más capacidad de distanciarse de de esas ridiculeces ella lo ve más desde el lado de que son como ridiculeces masculinas no hay el tipo de encorsetamiento y de aplastamiento que hablábamos en el cuento de Olsen eso también que en el cuento que leímos de ya termino de con Gabriel de la mujer que al final se queda con los tres maridos acá la profe está con los dos maridos ahí no le sirve para nada pero aparte está con Clifford y ellos le advierten que tenga cuidado porque ella no dice absolutamente nada y está con los hombres que se le cantan digamos con lo que le tocaron y los tiene ahí a su disposición casi como otros hijos más es un poco lo que pasaba con con el cuento de Wartham con los otros dos o sea la mujer manejando ella los hilos de su vida amorosa desde un lugar de fortaleza de independencia como plantea ella en el segundo cuento bueno yo me las arreglo sola crio a mis hijos los mantengo me mantengo trabajo de lo que yo quiero y a partir de ahí digan lo que digan estos hombres bueno si les doy la razón les digo váyanse les hago los huevos al desayuno pero yo en realidad hago lo que yo quiero esa libertad es una libertad de la que no goza la protagonista de Olsen si Birgit vos querías decir algo si si este no era solamente que me quedaba como un poco una duda leyendo bueno para empezar los textos de de Faith era bueno se me complicara un poco la lectura tanto tanto el de los padres segunda mano como hijos de como niños porque no llegaba a entender de hecho en un momento como que creí que se había muerto chifre y tuve que volver a leer todo porque como que se tiraba el piso o sea que pasó pero bueno pero algo que también que no le llegué a cuadrar era que teniendo esta ventaja la protagonista que no la tiene no es fácil de adquirir para las mujeres en ese entonces que libertad financiera que no se dice en ningún momento que ella tenga la mejor estabilidad económica pero que si por lo menos se puede mantener a sí misma y a sus hijos pero entonces como que a mí me cabía la pregunta porque tampoco los amaba o sea no estaba tanto ni por no no o sea no se veía no se veía obligada de estar con estos hombres ya sea por una situación económica pero tampoco era que estaba porque los amaba porque tampoco en ningún momento se hace reparo de que ella sienta algo por estos hombres incluso cuando se le acerca el primer esposo como que está haciendo un poco de repusión entonces eso me llevaba a preguntarme como que no no queda claro no queda claro perdón y la única respuesta que se le puede como encontrar es porque bueno porque así funciona o sea un esposo tiene que tener entonces como no eso perdón sé que son más preguntas que a ver está un poco esa cuestión de que hay que tener un marido pero digamos si uno lee todos los cuentos de fe fe es muy enamoradiza entonces es posible que en algún momento se tiene muchos amores es posible que en algún momento has estado enamorada de estos dos hombres el cuento tampoco nos da exactamente para decir si ya no está enamorada de su segundo marido o sea son como yo decía al principio textos basados en momentos muy 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 chiquititos y tendríamos que estar hilando muy fino habría que volver a la saga completa para ver del marido del padre de los hijos habla más en otros cuentos y cuenta un poco por qué se separaron bueno además acá está esta cuestión de que a la otra novia la engañó entonces ya hay una pista de por qué se pudo haber disuelto ese matrimonio pero después también está la cuestión de que digamos planteémonos un cambio en la sexualidad de la mujer la mujer empieza a sentir a sentir que puede tener relaciones sexuales con el hombre que se le antoja pero a veces eso terminaba desembocando igual en un matrimonio no quedaba en una relación pasajera y de repente había amor al principio del matrimonio o había un enamoramiento al principio del matrimonio y después eso con la convivencia con el observar esas cosas que vos decís de los maridos que no cooperan de los maridos que no digamos que no respetan a la mujer que denigran el hecho de estar casados diciendo bueno sería feliz como un perro si no estuviera casado eso está presente igual creo que también hay un juego más más simple que tiene que ver con mostrar un montón de facetas que son normales en matrimonios que funcionan y donde hay este tira y afloje constante porque más allá de lo muy antipatriarcal que a veces podamos ser nosotros en esta época los matrimonios igual funcionan así muchas veces que no sé quemaste la tostada y vos no sacaste la basura entonces hay también algo de esa dinámica normal que va más allá de si hay amor o no hay amor porque el matrimonio al fin y al cabo también implica una serie de negociaciones de decir bueno yo tolero este pequeño defecto por este beneficio que es mucho más grande y pasa por un nivel que no es específicamente el de si sacaste la basura o quemaste la tostada pasa por un nivel mucho más complejo de las relaciones amorosas y creo que en estos cuentos sueltos aislados no podemos llegar a ver hasta qué punto fe tolera porque todavía está enamorada de su segundo marido o fe tolera porque está casada y no puede zafar de esas presiones de bueno a ver los padres uno de los conflictos que ella tiene con los padres es que son muy conservadores frente al matrimonio no les gusta que ella se case se divorcie tenga novios de hecho en un momento hay un cuento que está citado en el artículo de Ferguson yo ahora no me acuerdo cuál es el título donde ella se enoja mucho con el padre porque el padre y la madre están en un geriátrico y el padre se quiere ir de ahí y dejarla a la madre adentro sola y ella se enoja mucho y para digamos para desafiarlo le dice que tiene tres amantes al mismo tiempo en ese momento entonces sí hay cierta presión de mantenerse casada por ejemplo pero viendo estos cuentos solitos no digamos no es fácil establecer una hipótesis textual que la podamos sostener pero bueno yo tengo los cuentos completos es un trabajo bastante duro escanear pero voy a buscarlos a ver si los consigo en pdf si los tengo estaría bueno compartírselos porque bueno ustedes saben que para el final tienen que dar textos que no hayamos analizado en clase entonces bueno estamos viendo de tratar de armar a ver chicos ustedes tienen la posibilidad de ir o pedir por internet a la biblioteca amiga a la librería amiga no dejen de acudir al libro pero si nosotros podemos facilitarles algunos textos diferentes de estas autoras para que puedan usar por ahí en el final bueno lo vamos a tratar de hacer pero bueno es importante en el caso de Fe analizar teniendo en cuenta también las las características de toda su historia de vida desarrolladas en esta saga si después vos volvés al artículo de Ferguson por ahí vas a encontrar también algunas pistas más para responder lo que estabas planteando bueno ¿alguien más? yo quería hacer una pregunta que a lo sumo la podemos charlar el lunes pues ya son y 20 pero tal vez desde la ignorancia de 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 cómo es o cómo funciona una comunidad judía o la tradición que si era normal esto de los del matrimonio y del esposo dándole o dando sus hijos y su esposa a otro hombre si era normal esta situación o si simplemente es una situación que crea Pali para su historia y que no es la cotidiana de a ver muy brevemente y después lo podemos seguir charlando el lunes esto y otras dudas que se les presenten no yo no tengo un conocimiento profundo de la cultura judía pero sí sé que hay espacios de la cultura judía que son muy conservadores como también en el catolicismo y a ver yo te puedo decir sin dar precisiones que conozco casos de mujeres que en los años 60 haciendo simplemente el comentario de que por ahí estaban pensando en divorciarse acá en Argentina sus padres les contestaron si te divorcias te vas de casa o sea gente que convivía la familia las distintas generaciones y hablando de gente que por ahí desde mi punto de vista no era demasiado conservadora en sus valores en sus costumbres gente bastante bastante moderna y sin embargo existían ese tipo de posiciones entonces sí desde lo que yo he leído en los cuentos más lo que plantea Ferguson en el trabajo hay una postura conservadora de los padres probablemente relacionada con su cultura judía y con la generación a la que pertenecen y con el momento que se vive en la cultura estadounidense en ese momento porque fíjense que nosotros más de una vez hemos venido hablando que en qué momento el divorcio se permitió una vez que se permitió en el caso de los cuentos que dio Martín de Wharton a ver era algo igual mal visto y durante mucho tiempo siguió siendo mal visto y hubo mucho prejuicio y un prejuicio mucho más fuerte sobre la mujer divorciada que sobre el hombre divorciado entonces sí acá hay un conflicto generacional fuerte dando vuelta en toda la saga de Fe más allá de estos cuentos en particular bueno si no hay nada urgente cortamos acá le devolvemos la conexión a Martín que tan gentilmente siempre nos la cede y cualquier cosa seguimos hablando el día lunes en la clase de consulta gracias por por venir chicos y hasta el lunes gracias chau chau hasta luego adiós